bueno buenos días buenas tardes a todos estamos en un vídeo más aquí de soy miguel doña francis me estaba comentando de un caso pues de que había acá en semillero siempre va entonces vamos a conocer a las personas que es suya su amigo o que es no conocido vecinos del lugar vecinos del lugar como estaba diciendo para francis que ella pues por aquí no no ha ayudado mucho entonces mire cómo me quito mira que rociaron veneno pues mire como quedó mejor venía yo por ver por cómo se llama y todo me quedo en los ojos pero se mira como que fuera entonces vamos a poder estar ahí o no sí estoy ahí háblales a ver buenas buenas maría como te llamas Hola Samantha Hola Cuéntanos, aquí vienes tu? Si, aquí vienes Hay casi cuantos tiempos que tienes que vivir acá Ah, ya no vienes 5 años 5 años Y cuando lleve fuerte no... No tengas miedo, la cámara no se las va a comer Buenas ¿Cuál es su nombre? Buen día Buen día ¿Cuál es su nombre? Y está ahí adiós Bueno, es que doña Nancy me estaba comentando su caso Es de que Estaban algo necesitados Cuéntenos un poquito Ustedes son los que están aquí Ustedes son los que están aquí Ustedes No tenga pena al hablar, usted habla No sé ¿Qué les puede ir a contar? Pues no Pues no, porque es frito O sea... Como viven aquí O sea... No tenga miedo, no tenga miedo Es una situación, cuando llueve bastante con tormenta o algo así Como las láminas tienen hoyos Calle agua Y como yo soy madre soltera Solo yo vivo acá Con mis hijos, la verdad Cuesta bastante va Pero ahí vamos ahí luchando para ver qué ¿Y el marido? ¿Qué pasó con el marido? ¿La dejó? No, falleció ¿Falleció? Ah... ¿Vete nena? Ya, solo soy yo Y mis hijos Sí, es que lo que pasa es que no puedo sacar muchos niños Porque si los saco de los focos Va a venir la PGN y se los va a llevar No, yo una vez se los digo Después no van a estar diciendo que por mi culpa se los llevaron ¿Y qué falleció su esposo? Un accidente Ah, un accidente Ah, un accidente Sí, siete años va a cumplir lo que está diciendo ¿Cuánto? Siete años Ah... Siete años No, y aquí me imagino que cuando viven no se los lleva la... Ustedes prácticamente viven a la orilla del mar No, el... O sea, cuando lleven lo que ocurra como las láminas No, no... Se levanta Se levanta Se moja toda su ropa Se moja todo Y hubo una ocasión de que... Me tiró todas las láminas Y todo Era un caos Porque todo ahí no habíamos ni que hacer Ah, cuente que estábamos solo en una esquinita ahí todos metidos Que... Él pegaba gritos Que no iba ni quieto por el agua Ay, Dios me imagino Sí, ay Dios Oye, ¿es fácil agarrar un ratito al nene? Disculpe, oye Venga Para venir No se va, no se va No Y aquí... ¿Aquí usted? ¿Es propio Wendy o...? No, no, no es propio Aquí ya alquilamos Pero acá Solo el café no hay Lo de la casita Todo es... No se problema usted Así como si hubiera alguien que te estuviera viendo ¿Verdad? Este va a haber Despertar yo este video Y disculpe a mi amiga que me metí Pero... Igual usted sabe que estos casos a mi siempre... Póngase ya enfrente así en las partes... Me conmueven... Me conmueven... Porque se trata de... De lugar donde... Donde yo vivo ¿Verdad? Y... Cada vez que salimos los días... A ver casos va y... Y a veces... A veces nosotros como seres humanos no lamentamos tanto como vivimos en nuestro hogar va... A veces decimos... Ay es que yo estoy en una situación así... Pero cuando salimos a la calle a ver otros casos... Es bien... Es bien diferente la vida... Va y pensar... Cambia... Porque uno dice... Ah... Pucha yo me quejo de que como tú... Y hay personas que viven más peor lugar que uno... Entonces... Tampoco va... No quiero hacerla sentir más con este comentario... No... Entonces... Yo la verdad como siempre... He llevado esos casos... Va... Como le decía anteriormente... Y... Estaba atrás de cámara... Pero... Mejor me di a presentar... Porque si no los suscriptores... Estaban aquí... Doña Francis... ¿Por qué? Y empiezo a leer sus comentarios de mejor... Si me van a... Ser buenos... Tomar los comentarios... Mejor que me lo hagan viendo... Viendo en la cara... Es cierto... Entonces yo... Pues... Los casos que yo le he presentado... Miguel anteriormente... Esto no era el lugar donde yo vivo... O sea... La área donde yo vivo... Que es el agua de la otra... Y... Agarraba gente... Solo en el lugar donde yo vivía... Para los casos que le cuente... Pero ahora pues... Tengo la oportunidad de aventarme... Para este lado... Y si me doy cuenta... Que también... Hay muchas necesidades... Entonces... La verdad es mi persona... Pues... Es una experiencia... Yo le he preguntado... Porque yo por el problema... Que yo tengo... Ajá... Pero... Mire pues... Usted se comprometería... Si alguien le quiere apoyar... A ella... Yo pondría sus números... Usted ya se descomplicaría... Con usted... Ah sí... No habría ningún problema... No habría ningún problema... No habría ningún problema... Porque... Y le puedes mandar un apoyo... Que sea con usted... Para apoyar... A doña... A doña... A doña Wendy... A... Yo me comprometo... Porque... Yo me comprometo... Porque yo como le vuelvo a repetir... Y tal vez... Algunos suscriptores... Son de que me escuchan... Siempre lo mismo... Pero yo... Esto... Yo lo hago... Para que las personas... Así como este caso... Reciban... Porque la verdad... Ella es madre soltera... Y a veces... Nos miran así... Ay que ellas... Andan arregladitas... Así como a mí... Me han criticado... Ay que doña Francis... Con el pelo pintado... Y no pasa necesidad... No... Pasamos necesidades... Pero lo que no saben... A veces... Las personas... Como nosotros... De que manera... Obtenemos... Para arreglar... Para arreglar... Para arreglar... No porque vivimos... En... En extrema necesidad... No vamos a tirar... De una vez... Al suelo... No... Ahí tenemos que ver... La vida... Que continúa... Con esfuerzo... Miren... Yo mi tortillería... Desde cuando la tengo... Y ahora... Ustedes se dio cuenta... Que hoy... Ya es un poquito... Más... El folleto... Más grande... El cimento... Y ya... Ya lo mejor... Entonces... Uno tiene que ir luchando... Pero bueno... No es mi caso... Es el caso de... Vuelvo a lo siguiente... A los suscriptores... Que tú le pedirías... A los suscriptores... Que te están viendo... En estos momentos... Wendy... Como madre... Como mujeres que somos... Y como madres que somos... Porque yo también... En un caso... Me quedé como... Madre soltera... Y... Cada día... Se lucha... Para nuestros hijos... Y es un gran esfuerzo... Que se hace... Que le dirías tú... A los... A los... Que te están viendo... Por medio de este día... No sé... La verdad no... Pero no... Lo menos yo lo que diría... Que se me pudieran apoyar... En lo que ellos quisieran... Por mí... Estaría bien... Pero... Yo no digo... Después de mí... Como lo que... Nazca en su corazón... Por mí... Estaría muy bien... Ya soy muy poca... Para hablar... Porque me chiveo... Pero... Pero... Si... Si... Uno... Uno se chivea... Y uno... No habla... A veces... Disculpenme el comentario... Pero... El que... Como decía... Me lo decía... El que... A veces... El que no pide... No... No le da nada... Porque... Disculpenme... Que no llora tu mamá... Pero... Lo quería decir yo... Pero... Lo quería decir yo... Pero... 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 Si... ¿Cuántos años tiene usted? 29... Pues bien joven... Está bien joven... Si... ¿Cuántos niños tenés? Tres... Cuatro... 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 Pero... Ahí vamos escuchando... Ahí poco a poco... Como dije... O sea... Pasando suscriptores... Se van a preguntar... Que ella dijo que siete años... O sea... Todos nosotros captamos... Siempre nos gusta para dejar tocar... Ajá... Porque... Todos los suscriptores... Van a ver los videos... Van a decir... Porque ellos no se pierden nada... Así... Porque esos siete años... Estaba... O mi marido muerto... Y porque ella tiene otro bebé... Esa es una aventura... Jajaja... Siempre nos aventuramos... O sea... A veces... A veces... Porque van a decir... Porque el bebé está pequeño... Y ella... Entonces... Eso... Me hacía falta el mochito... No... Tal vez por... Tratar de... Sacar adelante... Los... Los otros niños... A veces lo hacemos... Pero... No salen bien... Exactamente... Entonces... Nos toca ahí... Seguir luchando... Pongo claro eso... Sí... Sí... O sea... Que... Sí... Pues lo visto... La casa... Pues... Está bastante deteriorada... Sí... La verdad... Y cómo fue que... Que hicieron... ¿Quién les dio acá? O... Les prestaron... ¿Cuánto alquilan? Cuánto... 500... Se paga mensual... Solo por el terreno... Alá... Solo por el terreno... Sin luz... Sin agua... Sin agua... Es que yo no puedo sacar niños... El dinero que no se me lleva a la fecha... Todo aquí... No... O sea... Ellos... Ellos no ponen nada... Prácticamente... Solo por el sitio... Solo... Y... Si no están los 500... Te pueden sacar... Si... Si no... No se menea de ahí... Ay... Si... Si... Eso es... Que le ganas con el... Todo... Pero a la larga... Tiene razón... Pero si está... Yo solo por el... Bueno... Yo por el cuarto donde estoy... Es de... 4x4... Yo ahí pago 400... Pero con todo... Y luz... Y agua... Y todo... Incluso... Yo apenas voy... Y medio termino... Porque... Por eso... Yo me lo tenía con palma... Pero como se me cayó... ¿Qué tenía con palma? Acá fue... Una galera... Una galera... Ajá... Esa es la línea... Es de la Málvara... Si... Ahí vamos a ir... Porque... Ah... Si para hacer una casa... Ahí estoy... Fija... Cuanto me ha costado... Para terminar de hacer esta casita... Ay Dios... Pero ahorita no tienen trabajo ustedes... O no trabajan nada... O... Solo lavando ropa... Solo lavando ropa... Solo lavando ropa... Si... Estaba en eso... De que me hubieran ofrecido un trabajo aquí... Pero... Todavía estoy... Pero por el bebé... Tengo que tener... A los bebé... A los demás... Y... Tengo como... El cuelo... Entonces... No se puede... Veintinueve años tiene usted... También... Y Fea no está... Miren... No pues... Digo yo... Digo yo... Pues va... Vea no está... Vea no está... No, no... Nada que ver... Sí... Está bien pobre... No... 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 Yo pensé que... 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 Este...